Hola, hoy es el octavo día de cuarentena musical. Voy a cantar una canción que se llama Hijo de la Luna, ojalá y les guste, y es del compositor Nacho Cano. Tonto el que no entienda Cuenta una leyenda Que a una hembra gitana Jujuró la luna hasta el amanecer Llorando un buen día Al llegar el día de esposar un canel Tendrás a tu nombre, piel morena Desde el cielo a luna, luna llena Pero a cambio quiero, el hijo primero Quien engendres hay Que quien su hijo mola Para no estar sola ¿Cuánto le iba a querer? Luna quiere ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de pronto ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah Por la luna Dentro de canela Nació un niño Blanco como el lomo De un aliño Con los ojos grises En vez de ser un aliño Al niño Nadie se estampa Es que después de un paro Y un niño no me cayó Luna quiere ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de pronto Luna ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Gita no hay que ser eso ¿Qué pretendes hacer con un niño? ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? 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 Luego se hizo el monte Con el niño de mis brazos Y a mí le abandonó Se libera Una investigación Que seなる Jишka Que se nasce ¿OReded? ¿Qué pasas por un niño de piel? Que te haga mujer y meluna de placa ¿Qué pretendes hacer con un niño de bien? ¡Ah, ah, ah! ¡Luna, luna, luna! Las noches que haya luna llena será porque el niño esté de buenas y si el niño llora, venga a la luna para hacerle una cuna y si el niño llora, venga a la luna para hacerle una cuna